¿Me das luz verde, Clau? ¿Tú me dices? Sí, mi Mone. Ya estoy haciendo la conexión. En cuanto te diga estamos al aire, estamos al aire. Qué confianza se siente contigo aquí, madre mía. Ya sabes. Gracias. Solamente que ya sabes que la tecnología no tiene palabra y en ocasiones es... Pero si te van a hackear que te hackeen bien, ¿ok? Con estilo, Eduardo, con elegancia. Claro. Te van a hackear que te hackeen con algo bien, bien duro. A la altura, con contenidos. Claro. Clau, ¿me ves oscura ahí? A mí no me afecta tanto mi luz, pero me puedo prender una lucecita más. Este, no, estamos perfectos. Estamos perfectos, Mone. Muy bien, porque aquí empieza a caer la tarde-noche en un ratito. Acá estamos con un calor, Mone, en Chicago, fenomenal. El doctor Schorko. Me están vacilando, ¿verdad? Me vacilan. No, 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 está caloroso. El doctor Schorko fue a correr en la mañana conmigo a las escaleras y bueno, es algo maravilloso. De verdad. No le creas, Mone. Chicago, como dicen los españoles, ¿pero qué me estás contando? Hay menos dos, hay menos dos grados, Mone. Está, está veraniego. Menos dos grados. Mañana va a haber siete grados al mediodía y yo voy a salir a la calle. Porque está cálido. Sí, por el momento, bueno, voy a salir porque mis hijos me invitaron a almorzar, así que voy a salir, pero si no, no se puede salir. Después de haber vivido tanto tiempo en Ajijic, no se puede vivir. Oye, es que a lo bueno se acostumbra uno demasiado rápido. Entonces a mí cuando me dicen en Madrid que hace frío, me da un poquito de risa. Cuando hay que ternura, estamos a 12 grados, qué frío. Ay, bonitos. No, en México hacen lo mismo. En México te dicen, fuimos a la Ciudad de México y te dicen, hoy a la noche va a ser un frío y hay siete grados. Y a veces es, ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Pero lo mismo pasa, ¿eh? Yo a veces digo, hace un calorón en Madrid y estamos a 38 y luego veo que alguien de Mérida escribe, ay, qué lindos son, aquí estamos a 50. Entonces todo es relativo. Sí, exacto. Este, denme un segundo porque saben, como siempre, ahorita el canal ya saben que de que se ponen sus moños, se ponen sus moños. Así que. Bueno, ya veo gente conectada, qué bonitos, de Ciudad de México, Louisville, eso, Anabel, Perú. Claro, es que donde va el doctor Sholkov va la humanidad. Esto es muy cosmopolita. Diana desde Quito, desde Veracruz, Ángeles, un beso. Bueno, Lucy, qué bien, Chicago, Romina. Uy, qué internacionales estamos el día de hoy. Qué bueno que me perfumé, qué tal que se... Yo también. Un zoom, rascahuele. Sí, me hizo asustar. Dije, bueno, espero a ver, a ver si arreglé bien atrás, a ver si limpie todo, si está todo limpio, así que... Tú te ves guapo siempre. Clau también. Jeirén, un beso. De verdad, yo me perfumo, parece que es broma, pero yo me perfumo cada vez que hay un zoom. Y es algo curioso porque digo, pero no es rascahuele todavía, pero no sé, es como esta inercia de estar en pantalla y oler bien. A lo mejor para mí, y entonces la sonrisa cambia y no tengo cara de que me quiero poner una pinza en la nariz, ¿no? Pero bueno. Y otra es bañarse a la mañana, pero bueno. También. Pero el perfumito lo suple. Exactamente, exactamente. Bueno, por alguna razón no nos está permitiendo en el YouTube, pero lo voy a compartir por nuestro canal de Facebook. Muy bien. Así que... ¿Por qué no te permite el YouTube? No tengo la menor idea. Me dice que... Ciertas restricciones, doctor Sciolco. ¿Por qué? No me pregunte por qué. En ocasiones suele suceder. Desafortunadamente el YouTube a veces tiene ciertas restricciones en cierto horario y no le puedo decir por qué. La verdad no tiene una... ¿Sirve de algo prestar un YouTube? No, ¿verdad? ¿Un Facebook? No. ¿Un canal? Nada. No, nada. Nada, Mone. Tendría que sincronizarlo. Y ahorita obviamente son 11.03. Y el doctor Sciolco es muy, muy estricto con la puntualidad. Vámonos. Pero ya estamos en nuestro canal de YouTube. De YouTube. Así que... Perdón, de Facebook. ¿Por qué no das un tiempo para que la gente cambie de YouTube a Facebook? O no. Perfecto. Como vos quieras. De hecho hay una sincronía, doctor Sciolco, para los que se estén conectando por YouTube, lo van, lo van a, inmediatamente lo van a, lo va a canalizar a la página de Facebook. Así que ahorita vamos a compartir por Santa María y la Virgen el link. Así que adelante, Mone. Estás en vivo. Bienvenida. Pues muchas gracias. Con estas vicisitudes tecnológicas que suelen tener lugar y que hacen de la naturaleza algo fluido y de un Zoom como estos, los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre, no lo tengo que reiterar, está escrito, pero bueno, es Mone Gil. Nací en Ciudad de México. Y no importa mi biografía, por supuesto, pero es un poco para que tengan todos contexto de lo que hoy va a suceder. Viví muchos años en Chicago, no tantos, cinco años, y tiene relación con lo que hoy va a pasar. Y tengo casi seis años de vivir en Madrid. Soy mexicana de nacimiento. Madre de una familia muy pequeña, solamente tengo un hijo. Y el día de hoy me siento como en la fortuna de ser quien se sienta en el pupitre, digamos, más adelantado del salón para aprender de lo que hoy vamos a escuchar. Y como pueden ver en pantalla, hoy vamos a hablar de glutatión, palabra que probablemente para muchos es nueva, por supuesto. Y qué bueno, porque lo que nos sorprende nos hace indagar más al respecto. O palabra que muchos ya tenemos en nuestro diario Léxico y Conocimiento. Y su relación con el autismo, concepto que a todos nos compete y por el que hay mucho camino que explorar. Y hoy lo vamos a ver. Me da mucho gusto ver a 130 participantes ya en este Zoom, dando las gracias, por supuesto, y ovación de pie a Claudia Rodríguez. Clau, que siempre está haciendo estas cosas técnicas maravillosas. Entonces, ¿qué hace que yo, como moderadora y nuestro oponente, nos relajemos mucho y todo fluya mucho más? Vamos a dar inicio a esta charla. Voy a hacer una presentación, aunque seguramente él hará a la postre. Pero lo quiero hacer y quiero hacer una mención muy especial a mi amigo en ese orden de ideas. Y doctor, el médico Eduardo Sholkoff. Él es ex profesor asociado de medicina de familia clínica de Northwestern University, Chicago. Ya empezarán a encontrar la relación. Así como ex director de Cook County Hospital en Chicago, Illinois, de la División Materno Infantil. Lo ven en pantalla aquí, pero ya lo podremos ver mucho más interactivo. Por supuesto, reiteraré, no sé si a lugar, Clau, si es que no se está transmitiendo. Lo ideal es que esto se esté transmitiendo por el canal Ciencia y Salud Vive Mejor. Si esto no es así, estamos también en vivo en Facebook Live. Y, Clau, si puedes decir el canal. Es el mismo nombre, Mone. Es Ciencia y Salud Vive Mejor. Ambos canales tienen el mismo nombre. Así que ya compartí el link por todos lados por si lo quieren compartir. Perfecto. En dicho canal, ¿qué va a ocurrir? Yo les voy a hablar un poco de la dinámica de esta tarde, esta mañana para ustedes. Pero lo que vamos a hacer es tener una interacción con el doctor Sholkoff. Pero lo más importante es, como ya lo he dicho antes, que los protagonistas que son ustedes pongan sus cinco sentidos a lo que hoy van a escuchar. O seis, porque la intuición es uno de ellos. Pero les quiero pedir, por favor, a todos una dinámica muy simple, muy especial. El doctor hablará de algo que a él le apasiona, como nos apasiona a todos, pero sin conocimiento y él con él mismo, que es este tema de la relación del glutatión con el autismo. Pero para que todo fluya de la mejor manera, yo les quiero pedir, porque entenderé que cada uno está ya ávido por hacer preguntas e ir exponiendo sus inquietudes. Pero miren, si nos centramos en lo que el ponente expone, aunque suene a algo como un pleonasmo, y reservamos las preguntas por escrito para el momento que tengamos un foro de preguntas y respuestas, vamos a evitar múltiples distracciones de los espectadores. Yo se los agradezco mucho, porque hay personas que están de lleno y al estar viendo el chat se pueden distraer. Seamos como generosos con los demás. Al momento de preguntar, yo les pido, ahora anoten sus preguntas, pero procuren hacerlo de una manera entendible, muy llana, muy concreta, una vez que termine el doctor Sholko, para asegurarnos también de que no haya sido repetida, que a lo mejor alguien ya la preguntó y nosotros estamos reiterando. Y si lo hacen, no se preocupen que estaremos filtrando, Clau y yo, pero procurar escuchar a los demás, perdón, o leer a los demás, porque esto va a ser leído, ahora explico cómo, y entonces no reiterar la pregunta. Y recordar que esta ponencia, si bien no es en YouTube, va a quedar grabada. No se preocupen, esta pregunta siempre sale a relucir. ¿Va a quedar grabado? Sí. Va a quedar grabado en el canal de Facebook, Ciencia y Salud vive mejor, por lo que se podrá compartir posteriormente, o se podrá rebobinar, si me permiten, el concepto ochentero. Así que no tengan ninguna inquietud. Esta pregunta es muy reiterativa. ¿Va a quedar grabado? ¿Va a quedar grabado? Sí, sí va a quedar grabado. Y que esa ya no sea la inquietud. Que nuestra inquietud sea apagarnos en términos de estarnos hablando internamente y realmente escuchar. Y dicen que escuchar es ponernos en total silencio interior para poder recibir y percibir toda esta información que hoy tendremos. Bueno, ya sabemos que el autismo no es un error de procesamiento, simplemente es un sistema operativo diferente. Y yo, para dejar cabida al doctor Eduardo Sholko, quiero hacer una mención especial. Son dos. La primera, a efecto de que surge este Zoom. A efecto de que una madre, siempre al día, siempre con esta avidez por saber más, madre de Sammy Franco, quien vive en Londres, Inglaterra, Sandra Castrillón, solicitó que tuviéramos algo así. ¿Y qué creen? Que el doctor Sholko, ni tardó ni perezoso, en cuanto le pregunté, oye, ¿serías tan lindo de compartirnos un Zoom? Creo que no acababa yo de decir Zoom cuando dijo sí. Así que se juntaron unos con otros y yo solamente soy el puente, pero le tengo que dar el honor a Sandra Castrillón, quien ya conoce al doctor Sholko, estuvieron juntos en Escaret, y enseñarles aquí a Sammy Franco, su hija, quien ciertamente tiene una calidad de vida cada día mejor. Y como ella, nuestro deseo es que cada uno de los que hoy está escuchando lo permea a otros y esto incremente la calidad de vida de todo el mundo. Yo los voy a dejar, por supuesto, con el protagonista y único ponente de este Zoom, reiterando que después de 20 o 30 minutos hablaremos, ahora sí interactuaremos con ustedes y estaremos receptivos a sus preguntas, siempre en alusión al autismo, por favor. Hoy no va a ser un multitema, hoy vamos a hablar del autismo y yo transmitiré estas preguntas al doctor o Clau, lo que esté leyendo en Facebook, y él las responderá siempre con un criterio de que no sea una pregunta reiterada. Eduardo, doctor Sholko, te saludo con mucho cariño, tengo 10 años de amistad con él, mismos que agradezco, y que hacen que hoy también este tema nos una. Así que adelante y gracias por haber dado ese sí. Un beso, yo dejo de compartir, Clau, ¿estás de acuerdo? Adelante, Moni. Muchísimas gracias, ¿me escuchás bien, Clau? Perfectamente, Ro. Bueno, muchas gracias desde ya, muchas gracias a Sandra, a Moni, a Claudia, esto es bien importante para todas las personas que tienen hijos, tíos, primos o conocidos con autismo. También es importante para los que van al pediatra, los que tienen hijos, para decirle al pediatra que sí hay algo nuevo para el autismo. Vamos a desarrollar la charla en más o menos lo que dijo Moni, y vamos a después a no pongan más saludos, sí pongan sus preguntas. La charla la vamos a desarrollar un poco entre todos, en el sentido de que básicamente uno se basa después de muchas charlas de autismo, y yo no tengo ningún problema en usar, o un sábado, o un domingo, porque este tiene que ver con mi porqué poderoso. Entonces, acá tienen el libro, el que me ofrecieron hacer el prólogo, es llamado Autismo, por dónde comenzar, con la doctora Omidres Pérez como central. Acá la tienen a la doctora Omidres cuando dimos la charla acerca del autismo para todo el planeta. Ahora, sí hay algo nuevo a partir de ese momento, no porque no conocíamos qué es lo que había de nuevo, sino que no teníamos una prueba fehaciente, randomizada, doble ciego. Entonces, voy a contar un poquito, por eso puse algo único probado, ha llegado. Y acá sí, cada uno de ustedes, este es un poco mi currículum, yo soy miembro de la Sociedad de Maestros de Medicina y Familia, fui primero instructor clínico, después profesor adjunto, finalmente profesor asociado, les voy a contar un poquitín de nuestro andar en la vida. Mucho tiempo me gustó, acá conocí a Mone en la radio, Mone comentaba muchas cosas muy interesantes en Sin Censura con Vicente Serrano, obviamente nos conocemos de hace rato con Juan, que vive y vivieron primero en Aperville y después acá en Chicago. Yo nací en Buenos Aires hace 68 años. Me recibí de maestro muy temprano, a los 17 años, ven que soy el chiquitito que está ahí arriba, con semejante grandulonazo, imagínense. Yo tenía un año menos que todos y dos años menos que ciertas chicas acá, que venían medio atrasadas, me recibí de maestro y después por mucho tiempo me dediqué a hacer un poco de todo. Trabajar, estudiar, estudié veterinaria, hice absolutamente de todo, pero principalmente eduqué. Me dediqué primero a educar la escuela primaria, después me dediqué a estudiar, a dar clases en la escuela secundaria, me dediqué especialmente a chicos que necesitaban ayuda, ya sea psicológica o ya sea no psicológica. Un poco la oveja negra a los 27 años se pone a estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, me recibo a los 33 y en contra de todos los pronósticos me voy a hacer una especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Pena de Buenos Aires, al tiempo que doy los exámenes para irme a Estados Unidos debido a la corrupción espantosa que hay en la Argentina. Y no digo que había porque una de las cosas buenas que tiene la Argentina es que siempre el discurso es el mismo, nunca estuvimos peor, siempre, siempre es el mismo. Desde que yo nací siempre el dólar se está devaluando, yo no sé, no se sabe cómo vamos a seguir viviendo, todo ese tipo de cosas, pero no es fácil educar a tus hijos en ese ambiente, doy los exámenes y me voy a esta ciudad hermosa de Chicago, acá la tienen, el río Chicago en frente de ustedes y en el fondo el lago Michigan, muchas de estas cosas son emblemáticas para el mundo, la Magnificent Mile ahí en el centro de ustedes, la milla magnífica de la Michigan Avenue o la avenida Michigan y con sus puentes típicos el río, este río hoy está congelado, se descongela el mes que viene una vez que comienzan a subir las temperaturas. Pero en abril todos nos olvidamos de que estuvo congelado, todos vamos, existe, esta ciudad es hermosa y nadie debe dejar de... Así que una vez que termino mi residencia me dedico a enseñar médicos y estudiantes de medicina en la Universidad de Illinois, ahí tienen a veces un poquito mucho de nieve, fíjense el agujero que hay que hacer para que puedan poner las cartas, porque diariamente no importa, llueve, truene o caigan, el cartel... Muy importante, mi hijita que llegó con 8 años a Estados Unidos, es médica del Hospital de Veteranos de Milwaukee, es internista, se determinó tanto su escuela de medicina como su residencia en la universidad en la que yo enseñaba. Y tengo dos hijos que se recibieron de ingenieros en la Universidad de Illinois, tengo un nieto hermoso que se llama Henry, una nieta que se llama Josie, acá tienen a Siena, mi tercer nieta, que se va a dedicar al fashion. Así que les voy ahora que con me conocen, por qué, qué es lo que me gusta a mí, yo soy médico de familia, ahí tienen la Family Medicine, desde el nacimiento hasta la muerte. A nosotros nos gusta la medicina general, sabemos de pediatría, sabemos todo lo que tiene que saber un médico que va a ir a trabajar a condados en los Estados Unidos que hay muy pocos médicos. Más les digo, 50% de los condados americanos no tienen obstetra, no tienen ginecólogo y no tienen cirujano. Así que la gran mayoría de las cosas las hacemos los médicos y a eso me dediqué y hoy, de todo esto que ustedes ven en rojo, que nadie sabe nada, nadie sabe nada ni del Alzheimer, ni la parálisis cerebral, no tenemos medicamentos más que paliativos, voy a hablar específicamente del autismo. Me voy a dedicar a hablar del autismo clásico y no quiero entrar en polémica, doctor, por favor, no diga que es una enfermedad, el otro, doctor, mencione por favor, que esto empieza en el colon, no voy a entrar en ningún tipo de polémica porque lo que me interesa a mí es que mejore el chico autista, no me interesa las cosas semánticas de cómo hablo o cómo no hablo. Entonces, el autismo, o más que todo ya van a ver el síndrome del espectro autista, no es una enfermedad específica, es muy difícil, es un conjunto de síntomas y signos, no hay un marcador, un chico, nosotros no podemos decir, este chico tiene anemia, tiene los glóbulos rojos bajos, eso es un marcador. Acá no, el autismo es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas sin marcadores, especialmente radiológicos o de laboratorio típicos. Ya vamos a ver distintas causas, o mejor dicho, distintas tendencias a tener chicos autistas y diferentes presentaciones. Nos vamos a ver, todo el mundo que tiene chicos que tienen un trastorno del espectro autista, más algo más no nos vamos a dedicar, nos vamos a dedicar al clásico, al chico que tiene repeticiones, al chico que todo el mundo acepta como un chico que tiene trastorno del espectro autista. ¿Qué es entonces el trastorno del espectro autista? Y esto hace a lo que para mí es más importante de la charla de hoy, que es tener algo que mejora al trastorno del espectro autista. Dice, es una enfermedad relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que la persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro, en el trastorno del espectro autista, se refiere a un amplio abanico de síntomas y de gravedad. Entonces, acá es donde nos vamos a centrar, es en algún lugar reside la percepción y socialización de los chicos. Y no puede haber otro lugar que no sean células. En algún lugar del cerebro, ese chico percibe y socializa. Y lo que más se cree es que la genética altera esas células. Por eso les digo que empiecen a pensar solamente en términos de células. No piensen en términos de curación, porque esto, lo que yo voy a hablar, no es algo que sirve para curar, sirve para mejorar los signos y síntomas. No. Entonces, tener un familiar inmediato con autismo aumenta la posibilidad. No hay que pensar que todos los chicos que tienen un familiar autista o con trastorno del espectro autista va a ser autista. Y lo mismo es con todo eso. Otras mutaciones genéticas, como algunas enfermedades, el síndrome del cromosoma X frágil, el haber nacido de padres mayores, el tener bajo peso al nacimiento, etc. Y ahora se agrega a todas estas variables las infecciones de la madre durante el embarazo. No creo tener tiempo para hablar de cómo prevenirlo durante el embarazo, pero si alguien tiene alguna pregunta nos vamos a ir especialmente al trabajo sueco acerca de eso. Entonces, esto es muy importante porque los chicos tienen distintas características. Este chico no está hasta un ruido que ni Mone, yo, Claudia pueden tolerar. Nosotros lo toleramos perfectamente. O sea que tiene una percepción del ruido distinto. Entonces, ya sabemos que todas estas percepciones, intuiciones, inteligencia, memoria, están en células. Nosotros tenemos nuestro cerebro, son todas células. Y el medio donde están las células sabemos que no está ocupado por ninguna de estas características. Impresiona como que las células son todas distintas. A la derecha, la célula blanca de la sangre. A la izquierda, una neurona. Impresiona como totalmente distinta. Lo mismo que esta Ferrari o Maserati o la que tenga, el tractor y el camión que lleva ladrillos. Bueno, son diferentes formas y diferentes funciones. Pero si ustedes miran bien, los tres tienen un motor, los tres tienen caño de escape, los tres producen su energía de la gasolina y los tres producen energía que se usa para distintas cosas. Increíblemente las células también son así. Tienen distintas formas, distintas características, distintas funciones, pero todas tienen un mismo motor. Esto que ustedes ven acá que se llama mitocondria. Ahí la tienen, mitocondria. Cada célula para vivir tiene unos motorcitos que producen energía usando una gasolina que se llama azúcar. Y eso es lo que produce, que produce gases tóxicos. Que en vez de tener un caño de escape, tienen un producto que se dedica a sacar ese gas tóxico. Y se llama glutatión. El producto, si no tenés glutatión adentro de la célula, la célula comienza a mal funcionar y finalmente muere porque tiene los gases tóxicos. Entonces, esos gases tóxicos son de la forma en que actúan todas las enfermedades del planeta, excepto las enfermedades traumáticas o mecánicas. O sea, que la enfermedad de las enfermedades enferma las células. Vamos a poner un ejemplo. El autismo, le vamos a poner 90% de posibilidades que tenga un gen que produce... Alguien está hablando, chicos. ¿Me pones a todo el mundo, me mudo, Clau? Sí, me disculpo, doctor Schork, me disculpo, fue mi error. Entonces, esta... Tienen un gen que les baja el antioxidante interno llamado glutatión. Y la célula mal funciona. Para todo el mundo esto es grosero. Si alguien es un profesional de la salud, especialmente los psicopedagogos, los psiquiatras, obviamente ya sabemos que hay otros antioxidantes como las dismutasas, las catalasas, etc. Entonces, sí, el único antioxidante maestro que tiene la célula es una sustancia que se llama glutatión, que toma el óxido y lo reduce, lo saca afuera, por así decirlo. Y si no, la célula se enferma y si se enferma muy mal se muere. Entonces, ahora sí sabemos que las células que perciben y que socializan, esas células son las afectadas por la baja del glutatión. Y acá está la clave de la charla de hoy. Cualquiera de estos trabajos, todos en la Biblioteca Nacional de Medicina, excepto el último, todos tienen lo mismo. Si yo hago un clic acá y me decís, Klaus, si se ve glutatión-related factors. Sí, sí lo. Muy bien. Entonces, acá lo tienen, factores relacionados con el glutatión y el estrés oxidativo en el autismo. Un review, ya vamos a analizarlo para que todo el mundo entienda, podría hasta traducirlo, factores relacionados con el glutatión y el estrés oxidativo en el autismo. Vamos a ir uno por uno, vamos a ir revisando. Pero esto es para cualquiera que va a tener esta presentación, que se den cuenta la importancia que tienen los estudios en esto. Cualquiera que yo habla de acá, por eso los puse acá, para que ustedes puedan ir a buscarlos. Entonces, el glutatión es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué hace el donador de cisteína? Aumenta el glutatión de todas las células. Por lo cual, las células de la socialización y de la percepción del chico que tiene trastorno del espectro autista mejoran. Eso es lo que nos vamos a referir. Y voy a hacer como de una línea. Hasta que teníamos un estudio randomizado, decíamos que tenemos un estudio que dice que aumenta el glutatión. Hoy tenemos un estudio que dice que al aumentar el glutatión mejora el chico autista. Hecho, randomizado, doble ciego, que es lo que voy a presentar básicamente en la segunda parte de la conferencia. Entonces, ¿qué es el glutatión? Es capaz de prevenir el daño celular. Se compone de tres pequeños componentes, de los cuales la glicina y el ácido glutámico prácticamente no se acuerdan ni del nombre. Porque hay cualquier cantidad en la naturaleza, en el huevo, no importa que uno cocine o no el huevo, que uno hierva la leche o no, la glicina y el ácido glutámico, como muchos otros aminoácidos, se mantienen igual. La cisteína es el problema. La pasteurización de la leche, cocinar los huevos, destruye la cisteína bioactiva. Y eso es lo que hace que nuestros niños no puedan obtener gran cantidad de cisteína si no es por medio de un donador de cisteína. Si ustedes van a la literatura, ustedes van, el PubMed es la literatura, digamos así, más simple de hacer, porque es la Biblioteca Nacional de Medicina abierta a todo el mundo. Tienen 206 matches entre glutatión y autismo. O sea, imagínense, acá abajo está la que vamos a abrir, recuerden los factores relacionados, una revisación en el año 2012 del cual nos basamos muchos de nosotros. Existen muchas otras publicaciones acerca del autismo y el glutatión. Si ustedes hoy buscan en la Biblioteca Médica, esto es del gobierno de Estados Unidos, van a encontrar que hay 233 resultados, quizás más hoy, porque esto está hecho hace unas semanas. Así que vamos a revisar lo que teníamos hasta hace muy poco, hasta que apareció un estudio randomizado. Teníamos que el glutatión y los factores, vamos a traducirlo, los factores relacionados con el estrés oxidativo y el glutatión en el autismo, una revisación. Esto fue en el 2012, en Karen Medical Chemistry. Dicen, los trastornos del espectro autista son trastornos complejos del desarrollo neurológico, cuya neurobiología se propone, que está asociada con el estrés oxidativo, inducido por especies reactivas de oxígeno, lo que se llaman radicales libres. El proceso de estrés oxidativo puede ser un objetivo para las intervenciones terapéuticas. En este estudio, nuestro objetivo, en el estudio este que estamos revisando, nuestro objetivo fue revisar el papel del estrés oxidativo, el glutatión plasmático y los factores relacionados con las fuentes potenciales de daño al cerebro, así como los posibles factores relacionados que reducen el estrés oxidativo. La capacidad de metilación, el nivel de sulfatos y el nivel total de glutatión disminuyen en el autismo. Una vez que terminan este estudio, en el año 2012, de la revisación de toda la literatura, y esto es lo que presentamos con la doctora Omidres, la literatura actual sugiere un disbalance entre el sistema de estrés oxidativo y antioxidativo en el autismo. El glutatión está envuelto en la protección contra el estrés oxidativo y la neuroinflamación en el autismo, mejorando el sistema de estrés antioxidativo. Y después dice, disminuyendo el estrés oxidativo puede ser un potencial tratamiento para el autismo. Esto es lo que voy a presentar hoy, un tratamiento para el autismo. Algo que mejora el autismo en un estudio doble, ciego, randomizado. O sea, después de que ellos proponen esto, revisando la literatura, que hay cientos de estudios acerca de la relación entre el donador de cisteína, entre la cisteína bioactiva y el autismo, hoy vamos a presentar eso. Que todo el mundo tiene que darle a sus hijos el donador de cisteína. Acá tienen, en un estudio, la cisteína total en chicos normales y en chicos autistas. Pero más importante es esto. Esto es el glutatión reducido, y esto sería el glutatión malo, el glutatión oxidado. Y esta es la relación entre ellos. En el chico normal esto es 25. O sea que por cada 25 de estos, hay uno de estos. Hay enormes cantidades de glutatión en estas células en chicos normales. En el chico autista es 8. O sea que hay 8 de estos por cada uno de estos. Hay muchísimo menos glutatión reducido. Esto es lo que hace el donador de cisteína. Lleva este 8.6, muy posible a 16 o 17. Ah doctor, entonces le doy más y lo lleva a 25. No, porque existen otros, otros antioxidantes adentro de las células afectados posiblemente por esos genes. Entonces ahora sí, ¿de qué vamos a hablar? Del donador de cisteína que hace que aumente el glutatión de las células del niño autista. El niño que toma donador de cisteína, la cisteína tiene que estar escondida para poder pasar este órgano que se llama estómago y que tiene una acidez enorme. Así que no puede, no debe destruir esa cisteína bioactiva que entra en el intestino, llega a las células por medio de la absorción y el torrente circulatorio, en amarillo una célula de la socialización del chico autista. La cisteína, cisteína o cistina o cisteína bioactiva, como quieran decirle, necesita estar así para llegar y mejorar al chico autista. Hay dos solamente fuentes de este tipo de cistina o cisteína bioactiva. La leche de pecho de madre y el donador de cisteína. Así que cuando uno, cuando un niño toma, y ahora lo vamos a ver en el estudio, toma esto que ustedes ven acá, fabrica enormes cantidades de glutatión en esas células, las limpia y las mejora. Esto está copiado de la clínica Mayo, de la famosa Mayo Clinic de Rochester, Minnesota, en terapias en el autismo. Lo primero que te dicen es algo bien negativo, no existe cura, el objetivo está centrado en maximizar que el niño funcione lo mejor posible. Hay comunicación, educacionales, familiares y medicaciones para los síntomas. Todas las mamás que están en este webinar saben perfectamente de antipsicóticos, de antidepresivos, de calmantes, de ansiolíticos, etcétera, etcétera. Le voy a agregar hoy, al final de la charla, a esto mismo de la Mayo Clinic, le voy a agregar algo porque si ya hay esto que ustedes ven acá, publicado en Child and Adolescent Psychiatry, en Fronteras en Psiquiatría. Este es un estudio terminado en septiembre del año 21 o publicado en septiembre del año 2021 y en español es Mejora de la Capacidad Antioxidante en Niños con Autismo. Un estudio aleatorio, doble cero, controlado, con proteína de suero de leche rica en cisteína. Faltaría cisteína bioactiva, pero no voy a decir nada, no vayan a comprar cisteína a la farmacia porque es una cisteína única, no está unida con otra cisteína por ese puente disulfuro que mostré yo. Esto es lo que necesita la célula, esto es lo que necesita la célula, cisteína, cisteína unida por un puente disulfuro que al entrar a la célula se divide en esas dos cisteínas que forman enormes cantidades de glutatión. Entonces ahora, porque ya varias veces nos ha pasado en algunos lugares que le dicen, bueno, pero hay alguna, algún estudio doble ciego de esta proteína. Sí, ahora sí hay uno. Está hecho en la Universidad de Nova South Eastern en Florida, Estados Unidos. Está muy bien documentado. Les pido que vayan con la mente abierta. Dice, mejorando, este es el original, obviamente, y lo voy a traducir. Este estudio fue un gran paso adelante después. Esto es lo que me manda el doctor Jimmy German. Dice, fue un gran paso adelante después que se publicara mi estudio piloto original sobre el inmunocal y el autismo. El auspicioso equipo de investigación de la Florida se dedicó que va a lograr dos cosas. Si ve que esto aumenta el glutatión y si mejora los resultados conductuales en niños con autismo. Demostraron que ambos eran ciertos. Entonces ahora tengo un estudio de una proteína de suero que puede tomar todo el planeta que es donador de cisteína y que mejora al chico autista en un estudio doble ciego-areatorio. Ahora sí, nadie, ningún pediatra me puede decir, es que yo no sé, porque se lo recomendó ¿quién? Mone Hill, ¿es médica? No, no es especialista en medios de comunicación y es doctora en literatura. Ah, no sabe nada. No, 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 sí sabe. Ahora todos hay que llevar esto a que los chicos lo usen. Entonces, ¿qué es el CRWP? Esto es Whey Protein. Es un aislado de proteína de suero de leche rico en cisteína bioactiva. Y es un precursor del glutatión aceptado en Estados Unidos y Canadá como un precursor del glutatión. Y entonces dice, por lo tanto, investigamos la efectividad de una intervención con esta proteína específica de 90 días en niños con trastorno del espectro autista y examinamos si las mejoras intracelulares del glutatión oxidado y reducido se correlacionaban con los cambios de comportamiento. 46 chicos de los 21, 81 evaluados, evaluados de 3 a 5 años. Doble ciego aleatorio. O sea que acá nadie sabe quién toma placebo y quién toma la proteína del suero de leche. Le dieron poco, poco en mi opinión, pero la realidad es esta. Al comparar la magnitud de los cambios entre los dos grupos después del periodo de prueba de tres meses se observaron mejoras conductuales significativas con tamaños de efecto mediano a grandes en las habilidades adaptativas conductuales de los niños. Hoy el que no le da, el pediatra que no le da esto a los niños no sigue la ética. Y si además se observaron cambios significativos en múltiples dominios y subdominios que representan diferentes aspectos de los comportamientos adaptativos asociados a los síntomas del trastorno del espectro autista en el grupo de intervención. El dominio de la socialización, las habilidades de la vida diaria doméstica, el dominio del comportamiento desadaptativo y el subdominio de internalización mostraron mejoras significativas con la suplementación de esta proteína de suero de leche precursora del glutatión después de tres meses. No cabe ahora ninguna duda que no solo está demostrado indirectamente, ahora está demostrado indirectamente. Y la idea de esto es no hacer uno, hacer un montón de estos webinars. Hay libros enteros escritos acerca del glutatión, un capítulo entero de este libro está dedicado al autismo. Esto es porque yo soy joven, es de 1982. Fíjense la leche de vaca, la cantidad de cisteína bioactiva que tiene, 6 miligramos por gramo de proteína. Ahora miren la leche de madre. Esto es lo que logra el donador de cisteína. Convertir leche no pasteurizada de vaca que tenga enormes cantidades de cisteína bioactiva para mejorar al chico autista. Voy a mostrar, a ver cómo voy. Muy bien, me quedan tres minutos. Entonces, voy a mostrar tres avales científicos del donador de cisteína. Lo primero es cómo les mostré. El que quiera tener esta presentación, con gusto se la mando. No la maluce, no la pongan en el Facebook. Vayan al pediatra de la esquina a decirle, mire doctor, mire lo que hay. Aunque ustedes sean Juan de los Palotes, muéstrenle el artículo que sí muestra que los chicos mejoraron. El segundo es el libro de referencias médicas donde está, esto es el libro donde están todas las drogas y productos que se pueden prescribir en los Estados Unidos. Y el donador de cisteína está, le preguntan a la persona que los invitó a esta charla, dónde lo encuentran, cómo se llama, etcétera, etcétera. Esto está avalado aparte por un montón de libros. El donador de cisteína tiene un libro de cómo se desarrolló en Canadá, en la Universidad de McGill y en la Universidad de Shelbrook. Entonces, ahora, al tratamiento o terapias en el autismo de la Mayo Clinic, que no existe cura, que el objetivo está centrado en maximizar que el niño funcione, ahora ya tengo algo para maximizar que el niño funcione, minimizando los síntomas. Y se llama donador de cisteína. Y voy a, como última cosa, voy a mostrarles, voy a ir para atrás. Existe un muy buen trabajo sueco que no voy a tener posibilidades para mejorar los embarazos. Que una mujer no entre infectada en el hospital durante el embarazo, mejora la posibilidad de que esa mujer no tenga un chico autista, no tenga un chico esquizofrénico incluso. Y me lo puedo, lo voy a mostrar, a pesar de que no tenemos tiempo. Entonces, sí les digo que el cuidado del embarazo, bendito sea los lugares donde hay medicina social. Porque esto sí lo descubrieron los suecos. Hicieron un trabajo en más de un millón de embarazadas. Y se dieron cuenta que la embarazada que no entra al hospital por infecciones tiene menos enfermedades neurológicas que la que entra en el niño. Entonces, sí le pido que, aparte de darle el donador de cisteína a los niños con trastorno del espectro autista, todos los que están acá le den el donador de cisteína y traten de que esa mujer que está embarazada no tenga problemas. No le baje la inmunidad. Que el esposo no le grite. Que no trabaje 16 horas. Todas cosas que disminuyen la inmunidad y aumentan la posibilidad que la mujer vaya al hospital embarazada con una infección. Entonces, esto es lo que yo le pido a todo el mundo. Que todo el mundo salga de esa oveja blanca que le dice, el médico le dijo, mire, no hay nada, la verdad, qué bárbaro. Va a tener que ir a terapia de grupo, terapia de pareja, terapia con su niño, terapia de esto. Bueno, ahora sí hay algo natural aprobado por la FDA para que lo tome todo el mundo no necesita ni prescripción médica porque no tiene prácticamente contraindicaciones y sí lo deben tomar todos los chicos autistas. Por eso los invito a ser parte del rebaño para que igual todos nosotros vamos a tener que estás loca, que mone, vos te estás piantada, cómo le vamos a dar a un chico... Bueno, todo eso es mentira. Como muchas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces les agradezco mucho esto es autismo de este siglo. Olvídense esto de que pobres chicos que los dejamos aparte, los chicos hoy que tienen trastorno del espectro autista pueden tomar algo que no los va a curar pero los va a permitir ser felices y tener una vida cercana a la normalidad de todos nosotros. Claudita Omone. Me quedo con todo y lo que más me gusta es que creo que no hay persona conectada que no sea del rebaño de las ovejas negras porque desde el momento en que decidieron escucharte tienen una inquietud que va más allá de lo que algún médico muy ortodoxo les dijo. Esto no tiene cura y nada más nos dicen como no, no, no. Muchas gracias, Eduardo. Y también veo que hay muchas ovejas negras en el foro. Carlos, perdón. Carlos es el niño. Perdona. Adóname. Veo que está conectado Carlos. Yo conocí al Carlos como... Adelante. Vamos con él. Nada más quería hacer una consulta si te parece viable porque vamos a escuchar a Carlos. Solamente es una consulta. No consulta. Las personas que han estado escribiendo que pese a la solicitud de no hacerlo bueno dijeron pues yo soy oveja negra y seguiré escribiendo porque tengo muchas dudas. Las he procurado trasladar de manera escrita para que todos puedan leer dichas preguntas y entonces alguien que iba a hacer esa pregunta ya no la haga porque ya la tiene. Les parece muy bien. Y ahora sí, dejamos aquí al súper testimonio desde Ecuador. Adelante, Eduardo. Tú preséntalo como se merece esta familia tan bonita que ya veo sonreír en pantalla. No, me desubicó porque pensé que iba a tener al papá solo. Así que lindo que tenemos. Adelante, por favor, presentate. Veo que ustedes también son hinchas de los leones. Ahí lo veo con esa imagen atrás. Pero presentate y en dos o tres, cuatro minutos, como les dije por teléfono, presentá también a tu hijo y contarnos un poquito tu historia en estos minutos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Silva. Estoy muy agradecida de estar en esta gran videoconferencia de autismo. Muchas gracias, doctor Eduardo Scholko. Muchas gracias, Mone Gil, por darme la oportunidad de compartir el testimonio de Kevin. De verdad, estoy muy agradecida. Kevin tiene un diagnóstico de epilepsia a los dos años de edad y la razón de su epilepsia es que mi hijo tenía un hoyo en el cerebro, en el hemisferio izquierdo. A los cinco años le diagnostican síndrome de Asperger y autismo. empezamos un tratamiento médico. Él tomaba fenitoína, le hace reacción la fenitoína en su cuerpo y lo dejan tomando valproato de magnesio con ribotril y pisalpra. quiero contarte una ocasión en la que mi hijo convulsiona por más de 15 minutos. Llego al hospital con mi hijo en brazos, mi hijo se estaba yendo, mi hijo no reaccionaba, mi hijo estaba completamente ido, se lo entrego a los médicos y me percato que Kevin tenía 10 médicos a su alrededor. cuando el médico sale una hora después me dice que mi hijo está bien pero que estuvo al borde de la muerte. Es ahí donde mi compromiso crece para poder ayudar a mi hijo a solucionar lo que tenía. Busqué millones de médicos de verdad, mucha información que pudiera ayudar a mi hijo a salir del estado en el que estaba. Te soy sincera, me topé con lo mismo. Todo el médico me decía que mi hijo no saldría del estado en el que estaba. No me rendí. Gracias a Dios encontré a mi esposo Carlos Orozco que me comparte los beneficios del donador de cisteína. para serte sincera estaba escéptica, no creía, estaba cansada porque venía de un recorrido en donde probé de todo pero no quise quitar la oportunidad de verificar qué era lo que tenía el donador de cisteína. Me topo con respaldos científicos tan fuertes, me topo con que estos ya habían sido probados en niños como Kevin con síndrome de Asperger con autismo con epilepsia y que los resultados habían sido favorables. Lo empieza a tomar este donador de cisteína y a las dos semanas mi hijo empieza a socializar empieza a tener capacidad para poder hacer deporte mi hijo empieza a tener capacidad para tener poder hablar más fluido empieza a dormir bien y lo más importante dejó de convulsionar y deja los medicamentos por receta médica y todo esto pasó porque la doctora Verónica Pérez Roa se dio a la tarea de hacerle estudios porque Kevin empezó a tener dolores de cabeza fuerte y me dijo Vicky tu hijo ha salido adelante no necesita más estos medicamentos estoy agradecida con el donador de cisteína por lo que hizo en Kevin hoy mi hijo tiene una vida completamente normal mi hijo es otro niño yo tengo una misión y esa misión es que tu mamá que me estás escuchando puedas investigar y puedas preguntar sobre el donador de cisteína y puedas ver lo grande que es lo poderoso que puede hacer en tu hijo como lo hizo en Kevin muchas gracias por este espacio muchas gracias doctor Eduardo Xolco por haberme permitido estar este día compartiendo el testimonio de Kevin de 12 años muchas gracias y contame Kevin nos va a hablar de que de que cuadro es hincha yo creo que es hincha de River Kevin ¿cómo te llamas hijo? en la escuela ¿te gusta el fútbol Kevin? sí ¿qué habla? te da un poco de miedo no te preocupes que ya vas a hablar en varios foros ¿sí? ya le vas a llevar esto a muchos chicos claro que sí ¿ok? muchas gracias doctor muchísimas gracias a vos agradecerle también a tu esposo este Mone gracias creo que te escogió tu hijo maravillosamente bien yo creo que los hijos escogen a los padres que fácil ¿verdad? para los que no tienen el micrófono no tener que hablar a los que tenemos uno de la garganta muchas muchas gracias voy a comenzar después de leer a todos con toda la razón y lógica del mundo al preguntar denos por favor el nombre del donador de cisteína se precaraptarán de que no lo estamos haciendo por razones éticas pero ciertamente alguien propició que hoy ustedes estén aquí conectados o les invitó por YouTube o les invitó por Facebook esa persona conoce cuál es el donador de cisteína y les pedimos que regresen a ella que le pidan información sugerimos o agradecemos que nadie nadie que conoce de que trata ponga por favor teléfonos yo te puedo dar información esto no es válido no es ético porque esa persona sabemos que llegó por una referencia entonces les pedimos no poner abstenerse por completo de contactar a personas que se están haciendo esa pregunta estoy segura que esa persona llegó por una referencia y que tendrá toda la información Eduardo si te parece y si lo encuentras viable le quito lo de doctor porque él me ha dado ese permiso por estos años de confianza y cariño pero siempre dándole el lugar de galeno que merece alguien por ahí escribió un teléfono se lo está dando de familia a familia creo que es ahora y me lo está explicando no no desde luego me refiero en general yo no aludo a nadie en general las personas por favor no escriban nada que tenga alusión a una referencia ajena se los pido por favor bueno yo me tomé la libertad de apuntar algunas de las preguntas que fui viendo me pueden ver ahí tú puedes ver Eduardo sí sí bueno aquí paso de perdón paso de Sammy dame un segundo que soy yo ahora yo la que la que fíjense yo creo que me emocionó el testimonio y entonces claro qué fácil verdad aquí estoy la que sigue bueno la primera pregunta y esto reitero familia que está hoy conectada lo hago porque si les hace click la pregunta que ustedes ya tenían aunque la semántica sea distinta tómenla por favor cuál es la relación del autismo con el síndrome X frágil que a saber es una forma más común de incapacidad intelectual hereditaria si hay alguna relación entre uno y otro sobre todo para llegar a lo que nos atañe no muy bien no lo que va a mejorar son los síntomas del síndrome de X el síndrome del cromosoma X frágil esto esto no cura ningún cromosoma el donador de cisteína lo único que hace es mejora a las células en realidad mejora las células las enfermedades y en el caso del síndrome del cromosoma X frágil hay un también una gran variedad una gran variedad y entonces qué es lo que hace las células que no han muerto y que están en el cuerpo recuerden que puede haber algunos sectores del cerebro que no se desarrollan en este síndrome si no está la parte del cerebro tampoco el donador de cisteína va a mejorarlo porque no está entonces todo lo que esté vivo lo va a mejorar vamos a poner algunos trastornos de la memoria y del entendimiento que el chico que tiene trastorno del espectro autista no tiene o sea si ustedes toman a Kevin van a ver que tiene una memoria privilegiada van a ver que tiene inclusive ciertas habilidades que otros chicos no tienen por eso mejorar la parte de relación social es muy importante si alguno de esos estados epilépticos le destruyó células del cerebro lamentablemente el donador de cisteína no lo va a mejorar pero obviamente ustedes lo ven y mientras tome el donador de cisteína no va a tener convulsión entonces una cosa simple que nosotros ni la miramos pero Mone maneja y yo manejo bueno Kevin va a poder manejar gracias a que no va a tener convulsiones por muchos años porque el que tiene convulsiones no puede manejar una cosa simple común entonces muchas de las cosas por ejemplo manejar o ir a trabajar a ciertas fábricas lo va a poder hacer va a poder tener una profesión va a poder jugar al fútbol ah no pero no juega perfecto que no se preocupe que yo tampoco la idea justamente es ser lo más feliz posible y no es fácil tomando fenitoína ácido valproico no es fácil porque la realidad es que son psicotrópicos entonces ahí es donde está la clave de todo esto muchas gracias creo que está siendo súper claro tanto que se abre que se abre a varios otros a otras características no solamente al síndrome X frágil entonces cada uno podrá tomar esta respuesta y poderla adaptar de ahí deriva la misma persona derivó esta pregunta ¿cómo el donador de cisteína podría ayudar a corregir esta deficiencia cromosomática pero ya lo mencionaste tú yo me atreví a poner entre comillas la palabra deficiencia para tener un poco de cuidado en esto porque a saber es una característica el autismo es una condición pero esto lo dirá el doctor doctor te preguntan la falta de cisteína puede ocasionar que un niño con autismo no se alimente correcta o suficientemente bien no realmente no tiene que tener una oxidación de su centro de la saciedad o de su centro de la de todos los centros que manejan en forma autónoma nuestro intestino le digo para la señora que escribió en algún lugar vi que alguien escribió que tomó el donador de cisteína y le causó diarrea y Claudia se acordara que no hace mucho le pregunté a una señora cuénteme de su diarrea no yo ahora estoy yendo dos o tres veces por día y dígame y antes iba una vez cada dos días y usted tiene materia fiscal líquida o sólida sólida eso no es diarrea señora eso es normalidad entonces tenga mucho cuidado en escribir diarrea anemia porque voy a empezar a preguntar un poquito más profundamente yo me dedico a la medicina de familia clínica yo hago medicina clínica eso que no se hace en todo el planeta ahora ¿cómo le va señora? ¿le van a hacer unos análisis y la veo dentro de un rato? eso no lo hago yo nunca lo hice y no lo voy a hacer en mi vida ¿sí? entonces bien importante dice la falta de cisteína en realidad les pediría que pongan cisteína bioactiva la cisteína bioactiva es esa cisteína particular que tiene la leche de pecho de madre por más que ustedes le den leche de vaca no tiene cisteína bioactiva y la leche de vaca hoy toda pasteurizada por la famosa Bruselas toda pasteurizada tiene el problema que no tiene cisteína bioactiva tuve la suerte o la mala suerte de que mi mamá me daba huevos crudos les estoy hablando de que yo tenía ocho o nueve años y mi mamá me daba una vez por semana huevos crudos hay algo más torturante que eso pero mi mamá decía que su abuela en Rusia le hacían tomar huevos crudos y que siempre fue sanita hasta que la agarró un cirujano en la Argentina y la mató para operarla de la vesícula entonces y siempre fue sanita así que íbamos a tomar todos huevos crudos ¿por qué? porque era así punto esta yo soy tu mamá y si mi mamá tenía razón no sabía por qué pero los huevos crudos tienen enormes cantidades de cisteína bioactiva así que si es muy importante no le den huevos crudos por favor a sus hijos que es la cosa más horrible del planeta pero sí denle donador de cisteína totalmente gracias y también gracias por tu sensatez yo quiero que aquí voy a hacer una alusión Eduardo porque veo que Mari por ahí escribe una Mari nos hace favor de poner yo soy muy incrédula Mari este no es un dogma de fe yo te lo quiero decir porque estás con un médico clínico y hay estudios que ratifican lo que hoy él está exponiendo se los digo como una madre que también soy esto no suple nada no pretende jugar a nada que no sea línea directa al consumo de cisteína como bien dices tú Eduardo bioactiva entonces quiero ser como muy enfática en esto porque leo por ahí la palabra creer y esto me parece que es más un dogma subjetivo de fe adelante Eduardo perdón che me parece que está la doctora Omidres que me dijo que no iba a poder estar le pedí ella ella es una especialista en endocrinología y metabolismo y tiene Omidres vos estás en vivo o solamente está tu esposo o alguien va ella va ella rumbo al aeropuerto ya me escribió así que está disponible ¿quieres que la pongamos? me harías el favor porque es muy importante Omidres si nos podés no importa que no tengas el video contanos un poquito qué pones en el libro qué es lo que viste en tu hijo que tiene tantos años tomando el ordenador de Sisteína yo no la puedo poner chicos ya está doctor hola hola a todos gracias por por estar aquí es un placer realmente estoy pues feliz de conectarme aunque hace un ratito estoy en la fila para checar rumbo a Bogotá pero pues no quería perderme ni un minuto porque esta es mi pasión y sí evidentemente el complemento para nosotros hablar de este tipo de temas es fundamental entender de que es un asunto de de metabolismo celular esto es un aspecto súper importante el donador de Sisteína va a hacer que esas neuronas puedan entender la señalización que le van a dar las terapias que le van a dar todos los otros complementos que ustedes van a hacer si ustedes le dan terapias si ustedes le dan apoyo si ustedes le mandan todas las señalizaciones pero esas neuronas no están desoxidadas simplemente es como ponerle órdenes a un GPS sin internet así de simple ¿qué hacemos? nosotros desoxidamos las células con el donador de Sisteína se limpia ese espacio y se nutre con nutrientes específicos y por eso colocado en el chat en el momento que había una intervención tienen que ser nutrientes específicos nosotros tenemos que cambiar aspectos específicos tanto de la microbiota intestinal como de los neuroquímicos a nivel intestinal que es donde se producen también muchos neuroquímicos y le damos nutrientes metilados específicos para que haya una conexión en conjunto y sobre la base de una neurona desoxidada una neurona que tiene una cantidad de glutatión efectivo si no todo lo demás no funciona o los resultados son bastante limitados por eso es tan importante que los niños tengan ese apoyo mi hijo lo consume desde los 3 años tiene 17 y les puedo decir que no solamente su evolución es satisfactoria desde los desde los 18 meses tuvo el diagnóstico no hablaba no interactuaba corría de un lado a otro pegándose en las paredes y hoy es un niño o un adolescente ya ayer iba a sus fiestas de carnaval a jugar un carnaval con sus amigos y amigas a lanzarse cariocas encima y pues en sus taxis independientes haciendo las cosas de muchachos de su edad en segundo año de bachillerato técnico y totalmente desenvuelto realmente que es lo que queremos como padres entonces hay que entender de que esto es una carrera de resistencia es como dice Mone esto tiene evidencias científicas no es fe es ciencia y entender de que es algo que ya ha sido probado lo que necesitamos es que los padres se comprometan a esta carrera de resistencia a esta carrera de persistencia y a esta carrera de acompañamiento que significa el ser papás de un niño con una necesidad diferente que es el autismo Eumidres podés contar desde los tres años y en este momento cuánto toma del donador de chisteína a tu hijo cuánto sobre de manera habitual se toma uno azul y uno plata todos los días perfecto y cuando tiene condiciones exigentes por ejemplo está en épocas de exámenes o de repente está en situaciones de estrés sube a un plata adicional por ejemplo oye estamos en épocas de exámenes mamá que vienen las presentaciones y mestrales añadimos un plata él mismo me dice mamá vienen épocas de exigencia vienen los quimestrales ah bueno subimos un plata subimos probióticos subimos omegas ya sabemos que vamos a subir y él sabe que tiene gasolina para su cerebro muchas gracias muchas gracias muchas gracias voy a hacer una aclaración antes de que sigas moned constantemente veo que Norma Lisset habla de chequear con un neuropsiquiatra habla de que hay que hacerle exámenes a los chicos etcétera y voy a hacer una aclaración con problemas con esto de los miedos tengan mucho cuidado mucho cuidado porque en realidad si yo tuviese hoy un chico con un trastorno del espectro autista y viene una amiga y me dice mira acá tenés esto es este es Carlos Orozco él te puede explicar qué es lo que le pasó al hijo y cómo dejó de convulsionar y cómo está creciendo esto es la doctora Omidres acá tenés el testimonio y es un producto natural que tiene una calidad farmacéutica no dudaría un segundo en dárselo lo vea el neuropsiquiatra o no lo vea me lo traigan a la consulta o no me lo traigan es prácticamente hoy por hoy los médicos nos es tan difícil aprender y saber todo que tenemos la bibliografía al alcance de la mano lo mismo que la tiene Mone lo mismo que lo tuvo Carlos lo mismo que lo tuvo Claudia entonces sí es muy importante porque ustedes vieron cómo está Kevin cómo está el hijo de la doctora Omidres la doctora Omidres escribió un libro lo vieron al principio el libro que se llama cómo empezar entonces sí es muy importante porque si no cuando yo no leo no estudio soy médico le digo mira yo no le daría nada vos sabés todas estas cosas raras no 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 esto no es ninguna cosa rara esto está en el libro por eso puse mi presentación que está en el libro de referencias médicas justamente para que nadie diga voy a esperar tres meses para ir al pediatra no espere para ir al pediatra esto lo puede tomar todo el mundo lo tomo yo todos los días lo toma Mone todos los días hasta hasta Juan que es hincha del Real Madrid lo toma todos los días entonces sí es muy importante no sé si Omidres quiere tomar la mano ah perdón perdón justamente justamente quería comentar al respecto porque cuando yo empecé este camino siendo médico y siendo especialista ya de medicina interna me decían no hay evidencia para qué le vas a ponerte a dar eso bueno inventar inventar lo que te gusta es inventar y gastar la plata no no chica no hay evidencia bueno si yo hubiese esperado las evidencias todavía mi hijo estuviese pegándose contra las paredes hoy con 17 años y con los grandes avances que tiene todavía el psicólogo que lo ve me dice que no hay evidencias y él yo le digo no importa no importa usted tráetele la psicología llévelo y hágale las técnicas psicológicas que yo sin las evidencias le sigo dando porque eso es lo que a él le ha resultado 17 años o sea 15 años usándolo viendo sus viendo sus faltas de evidencias según él no hay evidencias pero todavía me dicen que no hay evidencia y yo le digo a mí no me hace falta sus evidencias yo veo los resultados para mí lo importante es mi hijo yo no necesito que usted me lo valide para yo buscar la evidencia existe la biblioteca nacional de medicina de los Estados Unidos allí están todas las evidencias a mí no me hace falta que usted me lo diga yo sé leer yo sé buscar y acá omidres ahora sí tenemos un estudio ratificado doble ciega el que el que se ciega esto lamentablemente es antiético con su propio hijo absolutamente lo hemos hablado y no sé si está nos sacaron ahí lo veo a Kevin ahora Kevin ¿cómo te va? este yo lo que les digo es no sé si se sacaron Claudita está todavía en ciencia y salud la presentación que básicamente hizo la doctora Omidres ahí está doctor está ahí entonces para cualquier persona ustedes tienen a la doctora Omidres los me tienen a mí tienen el libro de referencias médicas hoy hay un hay un estudio doble ciego randomizado con chicos que algunos ni sabían y está claro todo lo que les digo tanto de la conducta como del aumento del glutatión como de las de las partes del entendimiento esto no es que midieron una sola cosa midieron un montón de cosas ahí no lo primero que me va a decir alguien es doctor son solamente 50 chicos yo creo que hay que hacer un estudio de 2000 bueno no lo va a hacer nadie ya sabemos que entonces ¿quién no le va a dar un producto que lo puede tomar todo el mundo? que prácticamente no tiene ninguna contraindicación excepto la alergia a las proteínas de la leche de vaca y que está autorizado por la FDA para que lo tome todo el mundo no solo el chico que tiene trastorno del espectro autista ¿cuánto tiempo lo tienen que tomar de por vida? porque tienen una enfermedad que es crónica lo mismo que el señor que tiene hipercolesterolemia que tiene el señor que tiene presión alta el señor que tiene artritis reumatoidea tiene que tomar medicaciones y conductas de por vida obviamente que no me voy a dedicar como dijo la doctora Omidre no me voy a dedicar a qué dieta tienen que tomar si tienen que tomar probióticos ya sabemos que sí todos lo toman el que quiere elija otro probiótico pero la cosa acá es saber que tu hijo ahora tiene algo que va a mejorar sus células de la socialización que va a mejorar sus células que le producen epilepsia adelante Mone perdón gracias a ti gracias a Omidres a quien le mando un beso quisiera hacer una acotación muy rápida a Norma Lisette Quiroga quien escribió todo esto y a quien tú te referiste Norma si todavía estás conectada ya no te veo pero escribe después no soy improvisada manejo los protocolos con mi hijo que tiene 18 años yo te voy a decir algo no siendo médico me es curioso hasta el día de hoy bueno yo fui operada hace poco nada grave gracias a Dios pero al salir lo primero que en el hospital me dieron fueron galletas marías leche y refresco de naranja y me parece curioso que los médicos no pregunten no nada más esto me lo dieron en el hospital y por qué hago esta aclaración porque mucha gente dice hagan investigaciones y hagan estudios pero los médicos no preguntan y su hijo toma refresco de cola para no dar ninguna alusión y ninguna marca y entonces ahí es donde no nos damos cuenta cuánta chatarra cuántos alimentos ultraprocesados nos estamos metiendo a lo que vamos es que el donante de cisteína o donador de cisteína es un alimento grado farmacéutico completamente natural que pueden tomar bebés recién nacidos o prematuros o mujeres lactando y entonces es ahí donde no queremos detenernos si estamos escuchando de viva voz de la familia Orozco de Sandra que nos hizo favor de levantar la mano para hacer este zoom tantos testimonios bueno pues está sobre la mesa y es ahí donde impera el libro el libre albedrío allí lo dejo pero están las pruebas y quería hacer esta mención doctor te voy a continuar con las preguntas te parece las que ya estaban por escrito y ahora continúo por supuesto oigan soy mal que bárbara se me está fallando esta parte del díganme por favor si allí adelante y allí lo ves bien tú bueno la siguiente pregunta que alcancé a escribir es ¿hay algún examen o existen exámenes en los que podamos conocer los niveles de glutatión? sí lo que lo que no lo que no tiene mucho sentido el doctor Jairo Guerrero por ahí está inclusive a veces entra en nuestras conferencias lo más posible es que esté viendo el Chelsea contra el Liverpool ¿no es cierto? que es lo que está viendo el resto los 250 personas y los que están están acá pero el resto está viendo el Chelsea contra el Liverpool la realidad es que él sí mide niveles de glutatión y yo te voy a explicar por qué yo no los mido si vos tuvieses un chico que tiene trastorno del espectro autista y yo te muestro que el donador de chisteína lo puede tomar cualquier persona y que disminuye muchas otras cosas en los chicos por ejemplo mejora la inmunidad mejora la posibilidad de que no tengan cáncer etcétera y que lo puede tomar todo el mundo que la única contraindicación es ser alérgico a las proteínas del suero de la leche no a la caseína porque no tiene caseína para qué le voy a hacer a un chico que tiene clínicamente síndrome un trastorno del espectro autista si yo lo voy a mejorar si no me aumenta o no me disminuye ya está demostrado que el donador de cisteína en este estudio doble ciego aleatorio está demostrado que mejora el glutatión y está demostrado que mejora las características negativas del autismo hay necesidad no eso es lo que hago yo yo no pido tomografías computadas cuando no necesito no pido laboratorios que no necesito porque muchos de esos laboratorios se enferman ay doctor si a mí me sacan sangre y no me enferman y no te enferman cuando te llaman y te dicen mire no se preocupe tiene el marcador del cáncer de ovario un poco elevado pero no se preocupe que se lo testeo en tres meses y usted por tres meses no duerme si le sacaron sangre solamente pero solamente la voz del médico diciéndole cáncer de ovario solamente eso enferma estresa estresa tu célula cerebral lo mismo toda esta cosa que hay por televisión esta cosa de bombardear cuantos infectados de COVID cuando hoy lo primero que hay que decir es la internación y los muertos por COVID ha bajado al 90% de lo que estaba no importa cuantos infectados porque hay infectados de de rinitis en cantidad hay infectados de parainfluenza en cantidad a mí me interesa me interesa qué es lo que pasa con la población la realidad por eso no hay que dejarse infectar no hay que dejarse engañar uno tiene que ir con la realidad por eso no no creo que niveles de grutación sean para testearle a todo el mundo muchas gracias muy claro por ahí alguien me pregunta voy a hacer este paréntesis y soy de Ecuador no soy de Ciudad de México vivo en Madrid y no soy madre de un niño que no tiene condición de autismo pero también tiene condición de ser una persona a la que siempre quiero ver sana y eso ya definitivamente me interesa y me interesa el hijo de mi vecino y me interesa todo el mundo por eso estoy aquí netamente como moderadora y porque me importa el mundo igual que nos importa a todos y queremos ver niños cada vez más ni siquiera digo felices sino más plenos en plenitud en 360 grados más conscientes más más presentes y más en interacción con sus padres esto no va nada más para los niños con autismo derrama a las familias completas veamos a la familia Orozco simplemente no solamente es para Kevin derrama a sus padres a sus abuelos a sus hermanos a sus vecinos por eso hay que considerar que una persona sana sanea al resto la pregunta que te hacen que es muy común y podría ser muy abierta Eduardo es ¿cuál sería la dosis del donador de cisteína para un niño con autismo? es muy amplio sí es muy amplio y les digo en general diagnosticados como dijo la doctora Omidres entre los 18 meses y 3 años más o menos es un sobre cuando se lo diagnostica bien temprano recuerden que el donador de cisteína no tiene sobredosis así que si usted no es médico no se preocupe a los 5 años yo aumento a un sobre y medio y a los 9 años aumento a dos sobres ahora si el chico tiene otra condición vamos a poner un ejemplo un chico que tenga síndrome de Down y tenga autismo yo le doy un sobre y medio a los 3 años inclusive si tengo que darle dos sobres le doy dos sobres y si ese chico recordá que los chicos con síndrome de Down tienen más posibilidades de hacer cáncer a veces yo le doy dos sobres a los 3 años siempre lo tienen que tolerar en general los chicos toleran mucho mejor los adultos somos los que empezamos que la gastritis que la intestinitis que la enteritis que esto que lo otro pero en realidad el chico en general lo tolera muy bien y los problemas del tracto digestivo si los tiene se lo voy dando muy despacito se lo voy subiendo de a medio sobre pero si ya pasé la época en que veo la crítica el doctor acá dice que tienen que darle medio sobre ¿por qué no? su hijo tiene que tolerar la quimioterapia bueno hay que darle dos sobres dos sobres tres sobres tres sobres ahí la parte central está en eso perfecto gracias Eduardo bueno ya solamente porque quise plasmar la pregunta pero ha quedado respondida ya muchas personas escribieron el nombre del donador de cisteína no lo hacemos nosotros por razones éticas pero sé que la persona que les invitó o la forma en la que llegaron muchos mencionan por ahí yo no llegué más que por por azar al facebook estoy segura que alguien les contactará y les podrá decir bueno una pregunta que alguien puso ¿es el autismo una enfermedad o una condición? miren a las personas no les gusta que uno diga que uno es enfermo y no me lo que hablé al principio Mone de la parte semántica realmente les digo esto cada vez que tenemos con con Omidres y les digo cualquiera de las doscientas y pico de personas que está acá quiere hacer un webinar ojalá los chicos que hablan inglés le hiciésemos un webinar a esos chicos porque son tan importantes como cualquier otra persona y tienen la ventaja de que el donador de cisteína si está en Inglaterra y en Estados Unidos y muchos de los padres ingleses americanos e incluso canadienses de habla inglesa se beneficiarían francamente porque ustedes lleven esto a donde hay que llevarlo nosotros que yo no tengo ningún problema por eso en cuanto Mone me dijo mira podemos sí hagámoslo un domingo para que entre todo el mundo y realmente esto es muy importante para hacerlo viral yo creo que la palabra como siempre la palabra enfermedad es una enfermedad es una palabra que no le gusta a nadie así que si no quieren decirle díganle que tiene un chico con trastorno del espectro autista lo más importante es que le dé el donador de cisteína lo más importante es que siga en el libro que yo hice el prólogo de la doctora Omidres que se llama autismo por donde empezar está bien descrito los porqués de los probióticos y prebióticos incluso hay una mención acerca de los prebióticos por qué elegir unos sobre otros qué tipo de dieta tiene que tomar pero todo eso hay cientos de libros lo que no hay es hasta hoy un artículo claro randomizado doble ciego del donador de cisteína así que ahora nadie me puede discutir a mí de que y no pero doctor usted es un médico de familia a mí me han dicho eso usted es un médico de familia y que no leo la literatura no veo chicos autistas fui director de la división materno infantil en un hospital con 16 centros de salud ahí está no es cierto la clave no sé cómo vamos con el tiempo muy bien si tú no lo tienes tan limitado todavía te tengo noticias de que hay muchas otras preguntas mira la siguiente que pusieron aquí es bueno ya hemos aclarado cómo podemos obtener el donante de cisteína que se ha mencionado en la ponencia hay una madre de joven autista con 16 años preguntó algo similar de cómo obtenerla pero yo me voy a especificar la pregunta dice la impulsividad e hiperactividad son dos características perdón se me fue una E por escribir rápido hay características es un typo del joven puede apoyar el donador de cisteína en alguna forma estos comportamientos bueno no estamos hablando si es un chico que tiene trastorno del espectro autista lo más posible es que ayude tampoco seamos más católicos que el papa si porque los chicos míos uno era más impulsivo que el otro otro tenía una tenía más amigos que el otro o sea no podemos tampoco pensar que nuestros hijos van a ser modelos de hijos que van a tener cuatro amigos y 22 en el no 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 esto es un producto que mejora las células que no andan bien las características del chico si el chico es hiperactivo con la maestra pero se sienta a ver 90 minutos de Liverpool contra Chelsea piense muy bien si no le aburre la maestra porque la realidad es que un chico hiperactivo tampoco se sienta 90 minutos entonces realmente uno tiene que tener mucha la impulsividad si es algo característico de estos chicos cuando uno molesta a estos chicos entonces usted no lo va a llevar si no le da el donador de cisteína no lo va a llevar al aeropuerto a ver aviones primero le tiene que dar algo para que el chico tolere el para que el chico tolere el ruido no no me dedicaría yo a pensar que estos chicos van a ser modelos de chicos van a ser chicos normales comunes y corrientes como lo vieron a Kevin ahí está la cosa la cosa justamente está en tener un chico normal el chico que puede no gustarle la matemática fenómeno déjenlo que pinte déjenlo que que toque el violín y si está demostrado que nuestra pedagogía realmente no es ninguna maravilla yo lo veo sonreír a Kevin y me pone contento ¿por qué? porque se ve que está seguro de que no va a convulsionar el chico que está convulsionando hay que darle el donador de cisteína aunque no tenga nada que ver con el autismo entonces si es muy importante que reconozcamos que hay chicos que tienen ciertas habilidades y otros que no y si tu hijo no va a ser Einstein qué suerte que tiene se va a dedicar a pintar por ahí va a ser Miguel Ángel pónganlo a Michelangelo o a a Leonardo a a hacer alguna otra cosa a mandarlo sentado en un pupitre durante 45 minutos se vuelve los colombios o sea los chicos son chicos nosotros no tenemos que estresarlos para que estudien lo que no les interesa si me parece bien que sepan las cuatro normas cómo escribir la cosa básica de la de la literatura o las cosas básicas de nuestros orígenes tengan cuidado porque el estrés produce estrés oxidativo y el origen de las enfermedades es eso completamente gracias por todo esto porque además nos centras nuevamente a veces nos preocupamos de más y yo como mamá te lo digo que si la dosis que si me paso que este tipo de preguntas si la hiperactividad específicamente y es un bien generalizado que te agradezco que nos aterrices no siendo la panacea en México en España se dice la pera limonera voy a hacer esta voy a hacer una acotación para las personas que son de Perú y que se ve que conectaron de manera un tanto aleatoria al azar y que no es azar el donador de Sisteína se encuentra me permites decir rápidamente Canadá Estados Unidos México Guatemala Perú Ecuador Colombia también lo pueden encontrar en España en Portugal en un mes más en Italia en Inglaterra también en un mes más en Bolivia es importante que lo sepan y que nuevamente contacten alguna persona que si no si vinieron de manera así al azar puedan escribir en privado se puedan escribir pero no exponer teléfonos perdón que sea tan reiterativa pero nos ayuda mucho quiero hacerle una aclaración porque acá Jack Dulliazel le escribe a todo el mundo y le pone su email en realidad eso no es correcto primero porque acá pone los parásitos nos controlan en todo incluyendo las emociones y conductas y yo le diría si hay un estudio acerca de eso hay estudios acerca de los parásitos pero tengamos cuidado en no ser nosotros los dueños de la verdad por eso lo que presento es lo que yo sabía pero con un estudio del 2012 en review un estudio donde se revisan todos los estudios anteriores esto hay que tener cuidado doctor dice será importante que en el protocolo de desintoxicación se incluya el glutatión no el glutatión se destruye en el estómago doctor una mamá que revirtió el autismo con el protocolo de desintoxicación ahora le está dando glutatión no sirve para nada el glutatión lo único que sirve es el donador de cisteína para que esa cisteína pase al intestino el intestino se absorba el donador la cisteína bioactiva y vaya por medio del plasma a las células que ya mostré dice los parásitos son los causantes del cambio de las emociones y conductas que en algunos casos refleja con hiperactividad en algunos casos quizás tal vez mañana esto hay que demostrarlo tengan cuidado con esto porque primero no es médico segundo habla de los parásitos y de las conductas que no hay muchas cosas no hay muchos estudios randomizados si el doctor me dice pero doctor está todo corrupta la medicina eso no es cierto eso no es cierto lo que yo hoy les mostré es un estudio randomizado de una universidad americana publicado en un peer review journal no podemos hoy decir el tío de mi primo tomó un jugo amarillo y mejoró el autismo eso no sirve como medicina sirve para ese chico que tomó el jugo amarillo pero sirve que yo ponga un testimonio pero que ponga un estudio randomizado que ponga un estudio en review que es lo que tenía hasta hace cinco meses y que es lo que tengo hoy tengo un estudio randomizado que corrobora que el donador de cisteína no el glutatión el glutatión oral sirve para gastar dinero porque se destruye en el estómago entonces si realmente les pido que tengan cuidado con estas cosas no es que digo que el jugo amarillo verde no mejoró la diabetes del tío de tu primo no estoy discutiendo eso estoy discutiendo que no es ciencia no tiene un estudio o una revisación cuando yo hablo de que el donador de cisteína es un precursor del glutatión muestro que está en el libro de referencia médica con 25 estudios randomizados o publicaciones en libro si no no estaría acá me hubiese seguido hubiese seguido en el hospital del condado de Cuba entonces si tengan cuidado con el que se gana la vida haciendo cosas que quizás son buenas pero que no están probadas gracias quizás meteré mi cuchara al tenor de decir que nadie de nosotros por lo menos yo hoy tengo que hablar a título personal porque tengo que ser congruente con lo que ha aplicado en mí y en mi hijo y en mi familia por supuesto que no estamos peleados yo personalmente con la medicina integrativa ya no alternativa sino integrativa tanto que el mismo doctor Sholkov lo quiero aclarar ha tenido sus muy buenas ponencias con acupuntores como se dice en España o acupunturistas con homeopatía no crean que esto está nada más vinculado a ser meramente ortodoxos pero ciertamente como bien dice este principio básico que a veces hay que recordar que hay enfermos no nada más enfermedades entonces aplica para una persona cierto tratamiento y no lo podemos generalizar bueno preguntas muy elementales que podríamos abrir hacia todo el mundo una consulta un niño de 10 años el donante de cisteína tiene dos variantes un azul y un plateado si nos fuéramos a la caja o regular y platino ya no digo nombres y lo que pregunta esta persona Marlene es si el niño de 10 años puede tomar el regular pero también voy a decir el platinum si se permite decir sin el nombre muy bien entonces la pregunta la vamos a revertir ahora que todos me cargan porque digo vamos a cambiar está el doctor William Murillo también si no me equivoco el doctor William Murillo es un cirujano plástico de Cali Colombia cierto doctor si muchísimas gracias por estar te agradezco muchísimo este grandes grandes personas muy buena medicina en Cali quizás compitiendo siempre con Medellín no cierto pero quizás la mejor medicina de Colombia si les digo una cosa importante es usar otras otras cosas nos dedicamos hoy al autismo y yo a todo lo que sea como dice Jack sumar esfuerzos estoy de acuerdo más estuvo el doctor Jairo Guerrero que habló de homeopatía es un homeopata muy conocido al cual le hacemos muchas consultas es de Cali estuvo un naturópata el doctor Franz hablando de la naturopatía lo que sí les voy a decir es que esto esto es una cosa bien bien clara por eso es que nos dedicamos al chico autista hoy porque sí tenemos muestras clarísimas en estudios randomizados de que todo chico autista y les digo en algún momento me voy a dedicar a buscar acerca de chicos que tienen epilepsia o que tienen epilepsia secundaria así que es lo que tenía Kevin entonces sí les pido a todo el mundo que ahora se conviertan en ovejas negras no vayan solamente a decirle al invitado que el invitado le diga al tercero al cuarto al quinto que lo ponga en su facebook no sé ahí se puede morir Claudia creo que tuvo un problema taquicardia pero ponganlo en el facebook amigo nosotros no podemos depender de no podemos depender justamente de que el médico va a leer todo la realidad es que nosotros cuando estudiamos como bien dice Jack cuando estudiamos la medicina tiene sus partes oscuras entonces sí les pido porque vamos a tener que cerrar antes que Claudia tenga un desmayo les pido a todos que por por favor lleven esto a todo el mundo ya Carlos ya Kevin ya la mamá de Carlos la mamá de Kevin lleva esto a todo el mundo todo el mundo en Colombia tiene que ver el testimonio de Kevin si le pueden decir tienen que verlo jugar al fútbol y él cuando cumpla 18 tienen que verlo manejar para que vean lo que logró el donador de Sistein estamos de acuerdo si vos no querés ser sancionada te diría que le preguntes a Claudita porque después de la hora y media Claudia se pone un poquito nerviosa no a mí me encantaría que fuera de 4 o 5 horas doctor el problema es que desafortunadamente nos limita el tiempo en los canales de YouTube y de Facebook así que Mone eres la dueña del circo diría gracias ¿podemos un poquito más Clau? tenemos ya nos sobrepasamos Mone así que son 5 minutos vale veo que hay como muchas 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 preguntas yo te quiero hacer Mone ya que tenemos al doctor William acá comprometámoslo a hacer un un webinar un webinar de 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 cirugía y especialmente de plástica y donador de cisteína por supuesto hagamos eso ya tal vez salgamos de Facebook pronto pero aquí en vivo porque no vas a poder decir que no con el doctor William y el doctor Jairo y todos los que se están conectando Midres por supuesto te parece que en breve podamos tener una continuidad yo sí creo que del tema autismo que todavía no se abarca todo lo que la gente quisiéramos entonces podemos hacer una parte 2 o sea puede haber una continuidad de esto cuando vos me digas la dueña del circo soy vos yo soy el mono así como no tú eres el dueño mira lo que podríamos hacer y yo se los propongo es dándole continuidad que las preguntas que el foro sea para preguntas y respuestas Klaus si salimos del aire podemos continuar en Zoom y hay personas que se pueden sumar al Zoom o está limitado yo sobre todo por el tiempo del doctor Eduardo yo no tengo ningún problema de terminar la transmisión por Facebook y no sé el doctor que tanto tiempo tenga más adicional que contestemos que contestemos dos tres preguntas más y vayámonos se despide si quieren se despiden doctor para yo poder continuar y que no nos vayan a cortar la transmisión de Tajo vamos a decirlo así en Zoom tengo por ahí una amiga Yoli de Guadalajara que hizo una pregunta de síndrome de Down ahora la voy a transmitir esto queda grabado y de todas maneras sí queda grabado como Zoom ¿cierto Clau? Correcto de todas maneras lo vamos a compartir la grabación por el canal de YouTube también va a estar por donde ustedes nos busquen Muy bien porque en el grupo por ejemplo de España me comentaron que ya no pueden entrar al Zoom algo pasó ahí con el password o no sé pero ojalá pudieran pero gracias nos despedimos de Facebook con un beso porque sé que hay mucha gente muy linda allí inquieta y con los deditos preguntando así que gracias porque es muy fácil estar de este lado y no escucharlos a todos me apena muchísimo gracias y gracias Clau porque Muchas gracias el canal se llama Ciencia y Salud Vive Mejor van a encontrar ahí absolutamente todo ahora lo tenemos comprometido el doctor William que sabe mucho mucho de cirugía así que ya no dijo que sí pero ya lo comprometimos ya está listo para un webinar yo sí les pido algo que no lo restrinjan a ustedes vayan a la verdulería vayan a la frutería vayan al almacén y pregúntenle a la persona ¿a usted le gustaría que su hijo mejore la salud? y si les dice que sí denle 15 minutos ¿sí? ¿se parece Carlos Orozco a Juan a Riquelme o no? a ver vamos a preguntarle se parece a Riquelme ya más de una vez le deben haber dicho nos vamos entonces de en vivo de Facebook gracias 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 y continuamos con preguntas rápidas además de las de Carlos Orozco porque me apena por ejemplo con Yamil Dugarte o Yamilet la pregunta del millón para todos los consumidores del donante de cisteína doctor niños autistas con alergia a la proteína de la leche de vaca ¿pueden usar el donador? no es caseína es cisteína Yamilet ¿pueden utilizar o pueden consumir el donador de cisteína? no o sea acá si vos sos alérgico a las proteínas de suero de leche de vaca o a las proteínas de la leche de vaca no sos intolerante a la lactosa que si lo pueden tomar sos alérgico a las proteínas de suero de leche no podés tomar el donador de cisteína uno de cada 15.000 a 20.000 personas si te testean y sos alérgico a la caseína si lo podés tomar que es una proteína de suero de leche de escaso valor biológico que en la producción del donador se saca totalmente porque tiene escaso valor biológico y tiene muy pocas cisteína cisteína o sea cistinas muy bien perdón Giuseppe que no comprendí el comentario de tener una mente pobre y maliciosa aquí pura energía alta vibraciones elevadas así que todo tómenlo a título no personal sino de una comunidad que queremos que salga adelante con más y más preguntas bueno no sé si este Héctor García será el Héctor García nuestro Héctor García William este es tu platino ¿no es cierto? acá pone pre y posoperatorio y te voy a mostrar Héctor que me leíste la mente si realmente este si yo creo mucho en que en que esto tiene que ver con algo importante te voy a mostrar lo tenía justamente abierto para hacer un para hacer un webinar justamente en lo que se llama este prehabilitación y rehabilitación que muchos de ustedes van a encontrar eso a ver si puedo encontrarlo ¿no? por supuesto este tené paciencia Claudita tené paciencia tené paciencia ¿ok? entonces les voy a compartir para que vean lo que vamos a tratar con el doctor creo que el doctor William es muy bueno para esto y me va a ayudar yo lamentablemente obviamente no es que soy malo pero sí creo que un cirujano me puede ayudar acá lo tienen efecto de la prehabilitación modal la rehabilitación posoperatoria y acá tenemos artículos del color en prehabilitación ya hace rato que quiero hacer una cosa que tenga que ver acá tienen la rehabilitación posoperatoria y la prehabilitación que es preoperatoria entonces este va a ser seguro uno para llamar pero sí te agradezco mucho Héctor de estar en este webinar sí doctor te preguntan muchas cosas que no aluden al autismo y yo no me siento muy bien desviándolas porque de por sí el tema es apremiante entonces personas que van a ser operadas de otro tipo de padecimientos y deben de suspender el consumo de la cisteína o no me da pena créanmelo no saben cómo me apasiona el ver los apasionados pero creo que merece lugar y espacio las personas que precisamente se conectaron en aras de saber más en relación al autismo hubo una pregunta que Clau me pasó varias veces que es contraindicaciones que si se tiene alguna contraindicación en relación al donante o donador de cisteína la única contraindicación es ser alérgico a las proteínas del suero de la leche o las proteínas de la leche si quieren decirlo de esa manera excepto la caseína muchas personas saben que cuando toman leche yogur queso etcétera se brotan no es que les duele el estómago eso no es una alergia se brotan tienen problemas de alergia esas personas no lo pueden tomar el resto del planeta lo puede tomar nosotros somos cuidadosos en cuanto a la necesidad del chico de menos de 12 años de tomar platino somos un poco cuidadosos simplemente eso no hay ningún problema pero realmente les digo es un poco más de cuidado yo ya inclusive ahora alguna vez va a haber que hacer un webinar acerca del del gen nrf2 pero lamentablemente no tenemos tiempo para explicarlo primero eso segundo cada uno de ustedes si puede llegar y no tengo ningún problema en que accedan a este webinar si quieren mostrárselo a alguien que junte 30 mamás yo también les hablo no tengo ningún problema yo me dedico más a esto que a cualquier otra cosa y si ven en nuestro webinar de parálisis cerebral también nos dedicamos específicamente a eso estamos y además sé sé de la satisfacción que te ha generado el recibir tantos testimonios ahora que dijiste parálisis cerebral alguien pregunta un niño pequeño autista de 3 o 4 años puede tomar el donador de cisteína con el activador del género nrf2 o es mejor el donador solamente de manera aislada por su corta edad muy bien lo correcto es la segunda es un chico de 4 años los pediatras no les gusta que las cosas lleguen al núcleo de los chicos porque las células se están dividiendo y ellos piensan que puede hacerles daño nadie sabe ahora la pura realidad es que si viene Carlos Orozco y me dice doctor algo que esté probado que yo le pueda dar a Kevin le digo el inmunocar el donador de cisteína no existe un estudio randomizado doble ciego del estimulador del epigen del nrf2 entonces si vamos a hacer ciencia lo correcto es decirle si tenés algo que lo mejora para qué lo vas a complicar con que el pediatra o el psicopedagogo o el psiquiatra te diga no señora usted está mezclando no pero que todo el mundo tome el donador de cisteína no es cierto chicos nos vamos nos vamos Eduardo me quedo con todo lo que has dicho con más ganas de consumir inmunocal donador de cisteína perdónenme ya no estamos en canal en vivo me cortan me cortan no 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 tenés problemas pero la taquicardia que le provocaste a Claudia será solucionada fácilmente perdóname porque además yo soy la primera en no mencionarlo y agradezco les quiero dar las gracias porque quiero decirte una cosa Eduardo acabo de ver a muchas otras personas comentando a otras aunque a veces perdemos el foco precisamente que vuelvan una vez más a acudir a aquellos que les recomendaron voy a insistir en este tema nada más porque el bienestar de una persona derrama a toda una familia entonces bueno a mí no me atañe mucho el tema del autismo créanme que les atañe más de lo que se imaginan y que hay mucha gente yo en primer lugar tengo familiares que tienen niños con autismo y me comentan Eduardo que en otras familias hay una negación niegan el diagnóstico de sus hijos sin embargo hay un comportamiento atípico pues si no le quieren llamar autismo con ese comportamiento atípico estoy segura que también tendrán grandes efectos con el donador de cisteína punto si yo estoy diciéndote algo que no es perdón pero se vale pasar por esa etapa de negación nadie juzga a nadie no estamos todos en esos zapatos así que cada quien a su paso y a su tiempo muchísimas gracias Marilín voy a contestarle a la señora Juliana o Juliana González dice buenas tardes tengo mi hijo con espectro autista va a cumplir cuatro años y a veces cuando salimos a comer algún restaurante él se desespera y grita y yo me desespero y no sé qué hacer como el grito no molesta a nadie en realidad todo el mundo tenemos que aceptar que los chicos son chicos ¿si? no le va a pasar nada cuanto menos se desespere menos va a gritar su hijo lo más posible es que en cuanto usted empiece a darle el donador de cisteína en la cantidad correcta para su hijo posiblemente un sobre por lo menos lo más posible es que no tenga ya estas estas cosas de desesperación voy a volver a repetir una cosa que digo siempre y con esto voy a terminar lo perfecto es enemigo de lo bueno dejen que sus hijos sean buenos que no sean perfectos déjenlos que tengan imperfecciones déjenlos que vivan en paz con sus imperfecciones ¿si? eso va a hacer que su hijo sea un chico sano sano quiere decir feliz ¿estamos de acuerdo? de acuerdo por allí Marilín me dijo ya no me respondieron perdóname Marilín Ardiles te escribí en privado si me retranscribías tu pregunta ¿qué hacer ante una rabieta en la calle? bueno este no es un tema acuérdate Romina Larcón no es tanto de psicología como la investigación que tiene el doctor Sholko y bueno comprendo solo me despedía después de la charla me comunicó muy bien muchas gracias Eduardo te liberamos gracias a todos nuevamente gracias a Sandra Castrillón desde Londres por esta iniciativa por levantar la mano y porque si tú me lo permites quisiera que su gran testimonio también estuviera presente en una próxima ponencia contigo no se me vuelve a salir la palabra del donante si usted tiene mi promesa sino Clau y Eduardo me va a decir fuera Mone nunca más vas a volver a conducir aquí no te preocupes ya no estamos al aire y por favor compartan esto es es un placer compartir y qué crees que me encontré esto y me encontré aquello ya después entramos con tema de síndrome de Down de una persona que me hizo una muy buena pregunta pero hoy aludimos precisamente al autismo Eduardo hicimos este bueno hacemos este compromiso y seguimos con una segunda parte un continuará y puntos suspensivos ¿te parece bien? Perfecto muchísimas gracias a todos les agradezco mucho fue un gusto estar en este en este webinar gracias a ti que disfrutes la comida con los tuyos y ya nos vemos muy pronto así será muchísimas gracias gracias a todos muchas gracias yo me quedo aquí para que se terminen de ir todos y se sientan en confianza si hay alguna pregunta que quieran dejar por escrito prometo verla con él o con Clau porque me siento apenada de que no se cumplió la totalidad de las respuestas que seguramente hubieran querido con las que hubieran querido contar ya estoy viendo desconectense hoy es domingo ya es tiempo de descanso pero si hay alguien que me quiera transcribir o decirme Mone no me hiciste caso te repito la pregunta escríbanlo con toda la confianza del mundo y también a médicos que quieran saber más o que quieran participar Clau yo no sé si se puede abrir este foro pero que quieran participar que ya estén con este donante de Sisteína y digan yo tengo grandes testimonios gracias porque su voz cantante será moralmente y tendrán la autoridad moral quiero decir para poderlo compartir así que estamos abiertos a seguir haciendo videoconferencias compartidas gracias Janet Félix que pones por ahí una manita y a todos un beso muy grande gracias a ustedes bueno que bonitos comentarios la verdad es que yo quisiera participar siempre que bonito gracias sigan este canal de Clau realmente no es el mío yo estoy en Facebook como Mone Hill y escríbanme pero no me escriban si ya alguien les invitó no me escriban para eso sino porque a lo mejor digan me quedo con esta inquietud y yo les daré el consejo a donde canalizar eso es todo lo que puedo hacer pero siempre 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 actúen como les gustaría o actúen con los demás como les gustaría que actuaran en su propia casa un beso para todos feliz domingo feliz salud con sus niños con autismo sin autismo con cualquier condición viva el elevar el bienestar de todos nosotros un beso muy grande gracias Clau por todo lo que haces tras bambalinas y siempre 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 Clau ahí dedicando su domingo a tu tiplén que se te regrese siete veces siete gracias 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 nos vemos nos vemos conéctense con la persona porque siempre les llegó por algún lado les llegó ese ese link por ahí les llegó alguien así que si hay forma de poder contactar a la persona que para poder conseguir el donador de cisteína gracias Mone bella preciosa quien como tú siempre tan profesional y tan asertiva en tus comentarios nos vamos nos vamos Mone nos vamos con un beso y un abrazo con sana cercanía adiós adiós chao chao